y es hora de platicar de payasos por qué razón porque acaba de ver la parte 2 del pennywise millennial es una porquería de película y les voy a decir por qué porque está bien buena también de acción y hace que o sea tus estándares de películas buenas han de ser una basura porque tienes como que te gustaría como ocho años wey que hasta ahorita que has visto para que esta cosa digas está bien buena no de ser así que tienes mucho tiempo libre porque ya estás viendo algo pues quieres que ha de menos al final se compense y digas a qué buena película no aquí no se siente que perdí mucho tiempo a la basura y merezco y a ti de por qué porque la parte 1 y 2 de la película clásica pues si es bueno nos habita existe lo crees y si es que miedo si me traume y si no es y estuvo bien buena y ahora de repente volteabas a ver las alcantarillas te daba miedo eso sucedía porque la película sale en el momento indicado para las personas adecuadas en el tiempo indicado eso sucedió por eso a la gente le gustó y pegó la méndiga película pero en este caso si lo crees porque en esos tiempos había payasos hoy en día cuando has visto un payaso cuando nos viste no sucede vas a salir a la calle a una feria una cosa como es así no vas a ver para eso porque los payasos ya se murieron ya ya no vas a ver payos en la calle ya no los vas a ver así que hay mías los payasos dan miedo en el tiempo de antes si sucedía hoy en día los payasos ya murieron ya que le vas a hacer ya no tienes referencias de payasos que estén mal maquillados y por eso daban miedo y ya no te pega ya no te pega ya no te da gusto ver una cosa como ésta porque no tienes una referencia de algo que dé miedo y esto precisamente es una especie de referencia a que eso da miedo ahorita ya no pega porque pues son los niños de hoy a que le tienen miedo a payasos no le tienen miedo a que se vaya de internet y ahora una parte 2 de la película clásica es una basura no no lo voy a justificar si es un asco de película pero por otro lado no puedes hacer mucho porque los adultos pues ya no le tienen miedo a casi nada y lo que le tienen miedo pues en qué forma lo vas a manifestar en uno de estos sujetos que va a tocar a tu casa con una mínima fuerza de que para que somos los de copa el habla ya sabemos que se robó la licuadora no manches o no hace su declaración de impuestos están mal si no no manches no nos va y si vas a ver a tener miedo y eres adulto y se entiende que te dé miedo de hacienda pero que un ser espacial que tome forma de algo que te dé miedo ya no ya no va a pegar y ahora la versión milenial aquí presión de niños es una basura te da miedo pero es porque tienes que inversir las bocinas lo vas a tener a todo volumen nomás así da miedo basura de película parte 2 versión milenial del tráiler te lo pintó muy bonito pero a la mera hora valió que eso es un asco y ahora el cgi una porquería y el plato no sabes de cine no no sé de cine pero sí sé de que algo está mal hecho y esto está mal hecho por donde lo veas agárralo como quieras lo ves mal y eso si tienes experiencia en películas y ya viste cosas más producidas aquí pues decaen mucho los efectos especiales el pennywe es araña bueno se agarraron el pinche payaso lo hicieron más largo le pusieron patitas extra y ahí está payaso araña muerte de miedo no no me gustó no después de aquí la creatividad se fue por un tubo fue por un tubo al drenaje y ahí fue donde fueron todos y vamos a tener que a ver qué tal te pasa y aquí a mí ya una compuerta vamos a meternos adentro yo que va a pasar espérate no me digas una tarugada más profunda que la tarugada que se te ocurrió en la superficie y efectivamente sucedió y está esperando a ver a qué horas sale la tortuga gigante espacial y nos va a salvar del payaso de mono tragamundos y ahora aquí el payaso de aparte de que tiene un esménigo aspecto del nabo se cree mucho así que soy el devorador de mundos el wey o sea eres el payaso este o el lc o eres galactos wey de 7 web no no puede ser todo en la vida y se enclocha porque porque los babosos esteles en bullying al payaso de rincón en una esquina le arrancan un corazón de pollo la aprieta niña pum se deshizo la maldición del payaso que no sé qué y cómo termina con un juego de casualidad no el maestro el conde payaso murió y se cae su castillo en forma de casa pinchurrienta en infonavit y se cae todo y ahí vamos todos escapando porque si nos cae el changaro y ya se acabó estamos felices fin créditos wey qué asco y ahora el libro tampoco tiene mucho de qué rescatar porque mira el libro termina mal no termina mal los libros de steven king terminan mal todos terminan gachos porque no se tiene una maldición el señor porque piensa muy chido su luz o torreo y si esa mira está sin y esto corte a si la guarda el negocio a mitad del numerito dices wey ya perdí mi tiempo en esto ya el librote de it está gigante es una biblia pero lo ves y al final dices porque me eché esta biblia porque no vi la original biblia allí si da miedo todo porque el que se acabó así no después de la biblia jesús muere verdad quería hacer eso de hace mucho tiempo pero bueno ya voy a terminar este vídeo porque ya estoy derramando mucha bilis y ya no quiero ya no quiero más allá estoy suficiente suficiente ver películas de miedo quiero que esto se cree como un epílogo o sea estaba viendo aquí las palabras que estaba escribiendo aquí alrededor del vídeo donde estaba editando y de repente volteé a ver a google porque pensé que había escrito mal esta palabra y miren lo que sucedió salió el s y el otro s de esto fue una coincidencia muy rara pero bueno se va a creer esto como un epílogo y ahora sí adiós